Las emociones son un regalo de Dios. Dios es un Dios lleno de emociones. Él es un Dios compasivo, amoroso, un Dios que muestra celos por su pueblo, un Dios generoso. Y en este sentido, nosotros tenemos su imagen y por eso las emociones que tenemos son un regalo de Dios, porque nos ayudan a mostrar quién Dios es. Pero por el pecado, ahora las emociones han tomado un lugar que no deben tener. Se supone que las emociones sigan la verdad acerca de quién Dios es, pero después de la caída, las emociones han comenzado a tomar, muchas veces toman el lugar de Dios. Y nosotros seguimos a las emociones y ellas determinan nuestra realidad y lo que es realmente verdad. Entonces, cuando eso pasa, nosotros tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor que nos dé fe para que las emociones tomen el lugar correcto. Pero en sí, las emociones no son malas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!